orquesta musical los temerarios de la arena piura para bailar y gozar baila y goza con la orquesta del momento los temerarios de la arena piura coreografías voces de lujo y el show de la hora loca los temerarios de la arena piura realizamos toda clase de compromisos y eventos sociales cumpleaños matrimonios bautizos promociones y quinceañeros los temerarios de la arena piura los temerarios la orquesta más variada juvenil y pachanguera si los temerarios de la arena piura para bailar y gozar informes para contratos al 98 96 30 550 o al 450 95 39 representante javier herrera